Hola, soy Alejandra, nutricionista de Graf y hoy día les voy a enseñar a preparar un té refrescante con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Para prepararla van a necesitar Agua recién hervida en una tetera Tres sobrecitos de tu filtrante favorito Rodajas de kion Deja reposar por 15 minutos Mientras tanto, hiela una jarra con hielo Echa el té filtrado en la jarra Mézcralo un poco y prepárate para servir En un vaso, coloca los frutos rojos Ponle hojitas de hierbabuena Y la cáscara de algún citrigo que te guste Y vierte el líquido que preparaste previamente en el vaso Listo, aquí tenemos una bebida refrescante y que no necesita azúcar Si quieres más recetas como estas, síguenos en nuestras redes como Arroba Vive Guerra Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música